Hola buenas, en este tutorial os vamos a mostrar cómo editamos este tipo de intros para alguno de nuestros tutoriales. Me lo han pedido varios comentarios, así que hoy os vamos a explicar paso a paso todo el proceso. Para este tutorial vamos a utilizar un fantástico plugin que se llama Saber de Video Copilot, que además es gratis. Lo primero que haremos será ir a Google y escribir Video Copilot Saber y después haremos clic aquí en la página oficial. Una vez dentro, hacemos scroll hacia abajo y podemos elegir el sistema operativo en el que queremos instalar el plugin. Le damos a descargar y esperamos unos segundos. Ahora tenemos que extraer el instalador .exe en la carpeta que queramos. Vamos a esa carpeta y hacemos doble clic sobre el instalador y cuando se nos abra esta ventana le damos a siguiente. Aquí podemos especificar en qué versión instalaremos el efecto. Por último, le damos a finalizar y listo, ya lo tenemos instalado dentro de After Effects. Vale, pues empezamos con el tutorial. Ya veréis que es una animación de cámara muy sencilla, pero bueno, así aprovechamos y vemos cómo funciona este fantástico plugin de Video Copilot, que se llama Saber y es totalmente gratuito. Lo primero, vamos a crear una composición nueva y esta va a ser el Play Holder, de 1080 x 1920 a 30 fotogramas y con 20 segundos sobra. Ahora aquí dentro, bueno, antes de poner nada aquí, lo vamos a duplicar dos veces más, una y dos. Y lo vamos a meter dentro de una carpeta para tener esto más organizado. Play Holders. Ahora en este, que es en el que estamos, pues vamos a poner esta animación, que ya vimos cómo se hacía en otro tutorial. Fijaros, para que no se acabe al llegar aquí, en lugar de duplicarlo con Control D y tener que estar posicionando las capas, vamos a hacer lo siguiente. Aquí hacemos clic derecho, interpretar Footage, Main y aquí abajo donde pone Loop, le vamos a poner que se repita 10 veces. Fijaros, ahora ya podemos extender la capa todo el tiempo que queramos. Y esto se va a repetir, pues eso, 10 veces, las que hemos puesto. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí donde pone 1, le ponemos 10. Y en este igual, interpretar Footage, y aquí 10. Yo esto lo hago porque son animaciones que duran 3, 4, 5 segundos por ahí. Pero que si ponéis un vídeo de maduración, no es necesario que hagáis esto. Vale, lo siguiente que vamos a hacer. Venimos a Composición y vamos a crear otra nueva. Esta va a ser para el logo, por ejemplo, de 500 píxeles por 500. Y todo lo demás como está. Y yo aquí voy a poner este logo que tengo de After Effects. Lo voy a posicionar por ahí más o menos. Y ahora con clic derecho voy a crear un sólido. Y con el gotero voy a elegir este mismo color. Lo paso por debajo. Y ahora sin tener ninguna capa seleccionada, vamos a hacer doble clic en la herramienta Elipse. Pero si no os aparece, tenéis que tener pulsado en este icono. Y ahora elegimos el Elipse. Hacemos doble clic. Sin Stroke. Y el relleno se lo ponemos, pues, en blanco. El color da igual. Esta capa la vamos a pasar por debajo. Y ahora estas dos, la del sólido y la del logo, las tenemos que hacer mate alfa del círculo. Si nos aparecen los mates de seguimiento, con F4 los desplegamos. Y ahora con el PeeWee la emparentamos al Shape. Ahí está. Justo lo que queremos. Bien, vamos a crear otra composición. Y esta va a ser la animación de 1920 por 1080. A 30 fotogramas y con 20 segundos sobra. Y ahora aquí vamos a empezar a montar la escena. Lo primero, con la herramienta Texto. Aquí cada uno puede escribir lo que quiera. Yo voy a poner... Suscríbete. Por poner algo. Con Control Alt y la tecla Inicio, le centramos el punto de ancla. Y con Control Inicio, lo centramos en Vista. Y la tipografía que voy a utilizar es la que se llama Bebas Neue. Y ahora este texto lo voy a hacer más grande, está muy pequeño. Le vuelvo a centrar el punto de ancla y lo dejamos ahí, bien centrado. Lo tenemos que convertir a 3D. Y si nos aparece el icono del cubo, F4. Ahora, con clic derecho, vamos a crear una cámara. Y esta va a ser de 50 milímetros y de un nodo. Y otra vez, clic derecho, objeto nulo. Lo convertimos también a 3D y la cámara la empalentamos a él. Y antes de animarlo, vamos a hacerle una pequeña animación al texto. Desplegamos aquí y le vamos a animar la posición y además le vamos a añadir la propiedad de opacidad. Y aquí la posición se la ponemos en 100. Y la opacidad en 0. Ahora aquí en Range Selector desplegamos y le ponemos el Offset en menos 100. Estando aquí el inicio de la línea de tiempo. Marcamos un keyframe y en el segundo 2 se lo volvemos a poner en 100. Bueno, esto se ve fatal. Seleccionamos este keyframe, lo suavizamos con F9 y le vamos a dar esta forma a la curva. Si nos aparece así, tenéis que tener activado editar gráfico de velocidad. Le damos un poquito de influencia a este manejador y aún tenemos que seguir haciendo aquí algunos ajustes. Desplegamos en Avanzado y de Square vamos a cambiar a Ramp Up. Ahora ya se ve un poco mejor. Aquí el Easy High se lo ponemos en 50 y el Easy Low también en 50. Y ya tenemos esta animación. Venga, seguimos. Con la tecla P desplegamos la posición del nulo y aquí en el segundo 2 por ahí vamos a marcar un keyframe. Ahora aquí al inicio vamos a animar el eje Z. Le vamos a poner un valor de 800. Seleccionamos los dos F9 y le vamos a dar esta forma a la curva. A este manejador le damos una influencia del 100%. Y este lo dejamos como está. ¿Vale? Seguimos. Nos posicionamos en este keyframe. Otra vez, clic derecho o objeto nulo. Lo convertimos a 3D y con Control Alt y la tecla Inicio le centramos el punto de ancla. Y Control Inicio lo centramos en Vista. Y ahora el nulo 1 lo vamos a emparentar al 2. Tecla P y nos ponemos aquí en el segundo 1. Marcamos un keyframe y ahora aquí en el 3 vamos a volver a animar el eje Z. Aquí le vamos a poner un valor de menos 1500. Y el eje Y también lo vamos a animar un poco. Le ponemos aquí 970. Como digo otras veces le pongo estos valores porque después de haber estado haciendo algunas pruebas son los que mejor me han funcionado. Ahora estos dos keyframes con F9 los suavizamos y le vamos a dar una influencia del 65% a los manejadores. Y esto se ve de esta manera. ¿Vale? Nos ponemos en este keyframe y este texto con Control D lo duplicamos y ahora con Control Inicio lo centramos ahí en Vista. Y aquí vamos a escribir otra cosa. Si te gustan los tutoriales. Bueno, se me ha quedado un poco grande pero como la animación de la cámara se va a ver muy fluida al final esto se va a ver bastante bien. Bueno, lo vamos a dejar por ahí. De nuevo nos ponemos en este keyframe y otra vez vamos a crear un objeto nulo. Lo convertimos a 3D y con Control Inicio lo centramos en Vista. Volvemos a emparentar. Tecla P. Y aquí en el segundo 2 marcamos un keyframe en posición. Y nos vamos a mover hasta el segundo 5. Por ahí. Y aquí vamos a seguir haciendo zoom. Le ponemos un valor de menos 3000 en el eje Z. Y aquí en Y le vamos a poner 1210. Volvemos a seleccionar F9 y le vamos a dar una influencia del 65% a los dos manejadores. ¿Vale? Genial. Y estando en este punto ya podemos traer la composición logo. La ponemos por aquí. Le voy a cambiar el color para diferenciarla. Ese por ejemplo la convertimos a 3D y con Control Inicio lo centramos. Y lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahora si queremos nos podemos ayudar con los márgenes de seguridad para que más o menos todos los elementos estén bien centrados. Que haya la misma distancia de aquí a este margen que de esta parte al margen de aquí abajo. más o menos por ahí. Y ahora este texto por ejemplo con Control D lo duplicamos y otra vez Control Inicio y nos lo ponemos justo aquí delante. Y este lo vamos a poner aquí debajo. Y la tipografía le voy a poner la que se llama Montserrat Regular. Aquí voy a escribir The After Effects. Con la tecla S desplegamos la escala y lo hacemos más pequeño. Y lo vamos a posicionar pues por ahí puede valer. A ver qué tal se ve. Vale, genial. Esto se ve espectacular. Seguimos. Estando en este keyframe vamos a crear un nuevo nulo para hacer un último movimiento. Lo vamos a poner por aquí. Lo convertimos a 3D. Control Alt Inicio le centramos el punto de ancla. Control Inicio lo centramos en vista. Y el nulo 3 lo emparentamos al 4. Desplegamos la posición y nos vamos a poner aquí en el segundo 4. Marcamos un keyframe y aquí en el 7 es donde va a terminar la animación. Le vamos a volver a animar el eje Z. Le ponemos un valor un valor de menos 4.000 y aquí en Y pues ya lo vamos a ir moviendo hasta que todos los elementos desaparezcan de la mesa de trabajo. Más o menos por ahí. Le ponemos un valor de 2.350. Suavizamos estos keyframes y otra vez le ponemos una influencia del 65% a los dos. Vale. Ahora estando en este punto ya podemos traer los Playholders. Este lo vamos a poner por aquí y le vamos a cambiar también el color. Bueno, vamos a traer los 3. y lo vamos a convertir a 3D. Y ahora con control inicio lo centramos ahí en vista. Pero bueno, este está vacío así que entramos dentro y ponemos otro vídeo que queramos. Y en el Playholder 3 igual. Entramos dentro y le ponemos otro vídeo. Venga, vale. Ahora sí, ya se tienen que ver. Con la tecla S lo vamos a escalar que está muy grande y lo vamos a poner al 40%. Vale. Genial. Este de aquí igual. Control inicio tecla S y se la ponemos al 40%. Y el que nos queda lo mismo. Control inicio y la escala al 40%. Ahora lo que vamos a hacer es moverlos en el eje X. Más o menos lo vamos a poner pegando a este margen. Tampoco hace falta que quede perfecto. Ese por ahí y este pues por ahí. vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Vale, pues esto se ve genial. Lo que voy a hacer va a ser desactivarles el audio a los tres. Y ahora estando en este punto vamos a empezar a darle un poquito de brillo a la animación y para ello vamos a utilizar el plugin Saber. Con clic derecho vamos a crear un sólido y este lo vamos a hacer de 2.500 por 2.500. El color da igual pero bueno le vamos a poner bueno el que sea. Lo convertimos a 3D y con control inicio lo volvemos a poner aquí en el centro de la composición y ahora le vamos a bajar un poquito la opacidad para ver los playholders que tenemos detrás. Se la ponemos más o menos pues por ahí puede valer. Y ahora con este sólido seleccionado vamos a venir a por la herramienta rectángulo y le vamos a hacer una máscara así como está. de este vértice a este de aquí del playholder que tenemos por detrás. Tampoco hace falta que quede perfecto más o menos por ahí. Y ahora la opacidad ya se la podemos poner en 100. Y con este sólido seleccionado vamos a venir a efecto video copilot cyber y aquí fijaros todos los ajustes que podemos hacer vamos a venir a custom score y aquí vamos a elegir la máscara del sólido ¿habéis visto? Y nos toma la misma forma de la máscara que acabamos de hacer. Ahora esta capa la tenemos que poner en modo añadir. Vale perfecto lo que pasa lo veo muy intenso y aquí en preset podemos cambiar por todos estos hay un montón y además tienen animación y todo pero bueno yo voy a poner uno que he visto por aquí este que se llama simple orange y lo voy a dejar así tal cual como viene por defecto ahora este sólido con control D lo duplicamos con la M desplegamos la máscara y la seleccionamos hacemos doble clic en cualquiera de sus vértices y la vamos a mover encima del otro reel por ahí puede valer control D volvemos a duplicar tecla M seleccionamos la máscara y haciendo doble clic la vamos a mover encima de este vale perfecto a ver que tal se ve venga que esto se ve genial vamos a crear otro sólido para poner el efecto de saber también aquí al logo con clic derecho nuevo sólido lo dejamos así como los anteriores le damos a ok y lo convertimos también a 3D y ahora vamos a venir aquí al logo tecla P desplegamos la posición la seleccionamos control C la copiamos y al sólido que acabamos de crear en la posición control V y la tenemos justo en la misma posición del logo fijaros si activo dos vistas aquí tenemos el sólido que acabamos de crear y el logo justo ahí en la misma posición y aquí tenemos el primer texto el segundo y aquí los playholders del final vale ahora este sólido le vamos a bajar también un poco la opacidad y le vamos a hacer también una máscara pero en esta ocasión con la herramienta elipse con el seleccionado y con la tecla control mayúscula y alt presionadas también hacemos un círculo perfecto lo vamos a dejar pues por ahí por ahí nos puede valer y a este sólido venimos de nuevo a efecto video copilot saber le ponemos la opacidad en 100 y aquí en customize core elegimos la máscara genial y este sólido lo vamos a poner también el modo añadir y aquí fijaros le podemos cambiar el color le vamos a poner pues un así morado parecido al del logo venga por ahí puede valer por ahí me gusta lo que pasa este lo voy a pasar por debajo del logo para que se vea el resplandor por detrás pero bueno que lo podéis dejar por encima si queréis eso ya va sobre gustos y bueno esto se ve espectacular otra cosa que vamos a hacer va a ser ponernos aquí en el último keyframe vamos a seleccionar los tres playholders y los tres sólidos y ayudándonos con los márgenes de seguridad vamos a bajar los tres más o menos hasta este margen lo vamos a dejar por ahí y ahora y ahora otra vez con clic derecho vamos a crear otro sólido las mismas dimensiones y estando en este punto bueno antes lo vamos a convertir a 3D y está en este keyframe al final de la animación con control inicio lo centramos ahí con la tecla T ya sabéis le bajamos la opacidad y ahora con el seleccionado venimos a poner la herramienta pluma y aquí vamos a hacer pues un trazo así más o menos como este marcamos ahí un punto y otro en esta parte vale así tal cual le volvemos a poner la opacidad en 100 efecto video copilot saber y aquí vamos a elegir la máscara que le acabamos de hacer al sólido ahí lo tenemos y podemos elegir cualquiera de estos presets yo le voy a dejar pues ni lo sé hay tantos que ya no sabes ni cuál elegir bueno le voy a poner el que viene por defecto pero le voy a cambiar el color a ver voy a poner la capa en añadir o bueno no se lo voy a dejar así en azul así lo voy a dejar así me gusta y además otra cosa que podemos hacer con el plugin este de saber es animar el trazado fijaros nos vamos a poner por aquí más o menos cuando empiecen a subir los playholders y aquí el el start offset fijaros aquí lo podemos animar y el en offset también le vamos a poner 50 en los dos 50 aquí marcamos un keyframe y 50 también en offset y marcamos también un keyframe ahora con la tecla los desplegamos y nos vamos a mover un poquito hacia adelante y aquí este lo vamos a volver a poner en 0 y este y este lo vamos a volver a poner en 100 seleccionamos estos dos últimos y con F9 los suavizamos y estos los vamos a poner un poquito antes de que aparezca más o menos por esta parte a ver ahí se ve espectacular vamos a hacer una vista previa de todo a ver qué tal vale perfecto otra cosa que vamos a hacer es activarle el desenfoque de movimiento a todas las capas si nos aparece con F4 lo desplegamos se lo vamos a activar a todas menos a los nulos y a la cámara a estos se lo desactivamos y ahora para generar un poquito de profundidad de campo vamos a hacer una cosa vamos a activar dos vistas y vamos a venir aquí a las opciones de la cámara camera options y bueno aquí por defecto ya me venía encendido lo tenemos que tener en on y aquí le vamos a poner un valor pues de 200 por ejemplo fijaros ahí ya podemos ver cómo se desenfocan las capas del fondo y aquí el blur level se lo vamos a poner en 150 vale por ahí voy a bajar un poquito la calidad que si no vamos a tardar una semana y nos vamos a poner aquí al final de la animación vamos a desplegar los keyframes aquí con la tecla U y fijaros lo que está enfocando la cámara es esta línea de aquí todo lo que no esté en esta línea se va a ver desenfocado entonces lo que tenemos que hacer es aquí en focus distance vamos a ajustar el foco de la cámara aquí a los tres playholders más o menos por ahí y con esto ya no tendríamos ni que animar las otras escenas porque fijaros aquí estamos enfocando el logo y todo esto se ve desenfocado vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve vale genial fijaros ahí el desenfoque que la verdad es que queda bastante chulo ahora con clic derecho vamos a crear un sólido que nos va a servir de fondo lo hacemos del tamaño de la composición y el color pues así un gris bastante oscuro y lo vamos a pasar por debajo y este sólido con control de lo duplicamos y a la copia le vamos a poner el efecto que se llama grid o cuadrícula y ahora este sólido lo vamos a convertir también a 13 y se nos va a poner justo en la misma posición en la que tenemos el primer texto ahí está bueno por esto le vamos a hacer algunos ajustes aquí vamos a cambiar a white slider y aquí le vamos a aumentar bastante el tamaño más o menos por ahí y la anchura del borde pues en 2 se la podemos dejar fijaros ahí la cuadrícula vale pero ahora le tenemos que poner otro efecto porque aquí fijaros aquí ya ni se ve le vamos a poner el que se llama CC Repetile y para verlo mejor vamos a dejar solo este sólido y vamos a venir un momento a la cámara y de momento le vamos a activar el desenfoque para verlo mejor nos venimos aquí al sólido y este Repetile pues lo vamos a aumentar bastante hacia la derecha hacia la izquierda hacia abajo y bueno hacia arriba también poquito y aquí lo dejamos tal cual lo dejamos en Repeat y ahora sí ya podemos venir de nuevo a la cámara y activar otra vez la profundidad de campo y la cuadrícula le podemos poner la opacidad pues en 20 más o menos vale bueno pues esto se ve genial aquí con la profundidad de campo con los brillos estos del Plugin Saber la verdad es que se ve espectacular ahora a partir de esta composición vamos a venir aquí a Project a partir de la composición animación vamos a crear otra nueva y esta se va a llamar Animación Efectos y aquí pues vamos a adornar un poquito la animación para que todavía se vea mucho mejor con clic derecho vamos a crear una capa de ajuste y a esta le vamos a poner el que se llama Compensación Óptica vamos a movernos un poquito hacia adelante para verlo mejor y aquí le vamos a poner un valor de 30 por ahí pero le tenemos que invertir la distorsión vale perfecto mirar el antes y el después vale otro efecto venimos aquí a a video inmersivo y le vamos a poner que se llama aberración cromática de VR y este lo vamos a poner por encima y de monoscopic vamos a cambiar a estereoscópico y aquí la aberración azul la vamos a poner en 0 y la roja pues la vamos a dejar así como está y con esto creamos el efecto este de RGB que la verdad es que se ve bastante chulo bueno esto aquí la aberración roja se la podemos poner en menos 5 para que no sea tan intenso vale ahí está perfecto ahora con clic derecho vamos a crear un sólido y este va a ser el grano el color le ponemos un intermedio entre el blanco y el negro si le ponemos aquí 50% se queda justo a la mitad y este sólido con clic derecho lo vamos a precomponer y le dejamos ese nombre tenemos que mover todos los atributos a la nueva composición y ahora aquí vamos a poner el efecto que se llama añadir granulado aquí cambiamos a final output y aquí podemos elegir entre todos estos presets yo le voy a poner el de siempre la intensidad se la aumentamos un poco el color monocromo y la animación se la ponemos en cero para que el ruido sea estático y ahora esta composición la vamos a poner en modo superponer fijaros es que se ve genial se ve espectacular si lo apago ahí podemos ver la diferencia otra cosa que podemos hacer aquí en 8 bits por channel con la tecla alt presionada lo podemos cambiar a 16 y con esto conseguimos que las líneas estas tan duras y marcadas de los degradados estén un poquito más suavizadas vale vamos a poner otro efecto con clic derecho vamos a crear un sólido este va a ser de color negro y ahora haciendo doble clic en la herramienta elipse le vamos a crear una máscara la invertimos y le ponemos el calado pues en 300 por ahí y este lo vamos a pasar por debajo del grano y con la tecla T le vamos a bajar la opacidad para que esta viñeta no sea tan intensa vale genial y ahora por último con clic derecho vamos a crear otra capa de ajuste y esto ya también va sobre gustos le vamos a poner el efecto se llama poster eye style se lo podemos poner a 15 fotogramas por segundo vamos a cortar por aquí con la tecla N pero si queréis que la animación vaya más fluida desactivamos el efecto si queréis que se vea a 30 fotogramas sin efecto y si queréis que se vea a 15 le ponemos el poster eye style yo creo que lo voy a dejar desactivado y vamos a hacer una vista previa a ver que tal se ve y con esto ya tenemos terminado el tutorial y además se ve espectacular si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis escribidme en los comentarios si lo solucionamos y si os ha gustado el tutorial dejadme un buen like para que yo lo sepa nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!